¡Fuechando! Bueno, he llegado lejos, ¿eh? ¡No llores! ¡Toma! ¿Quién es? Se ha vuelto a tocar, tío, lo acabo de ver la pantalla ¡Imposor, eh! Contest Quitamos la luz Ahí está ¡Hostias! ¿Qué me ha dejado ahí? ¿Un cadáver? Ahí lo he tomado por culo ¡Ah! Vale, alguien He visto el cadáver Que es de imantado Pero también Estaba Juan En plan, antes de que votéis a Juan Era alguien haciéndose pasar por Juan Porque dudo mucho que tenga tan poco y cu De quedarse al lado Bueno Juan sorprende, eh Juan sorprende, eh Te sorprendería Te sorprendería, Juan, eh Y en persona flipas más aún, eh Me sorprendería Lo que dicen mis compañeros Es verdad Te va a sorprender esta respuesta Estaba viendo hacia otro lado Y no vi el cuerpo Hasta cuando me apareció el report Actué con miedo Dije, coño Y en el momento Tú lo reportas Y dije Va a pensar que soy yo Y bueno Tuviste la decencia de pensar Juan no es tan puto imbécil Pero yo te sorprendo Con la respuesta Sí soy yo Juan, qué mal te vendes Pero, pero No soy yo Vaya voz de falso que me llevas No, no soy yo Mira quién lo dice Vaya voz de mierda que llevas ¿Verdad? Voz de polla ¿Cómo que voz de polla? ¿Cómo? ¡Hijacio! Yo no he visto nada Yo omito el voto Les invito a confiar una vez en mí Que sí, que sí Vamos a confiar en ti Ya verás, ya verás Mira, mira cómo confío en ti Venga Venga No es la decencia de Fácilmente pude haber dicho Está en el medio, Rebón Confiamos No, yo confío Fácilmente pude haber dicho Yo confiado, eh Es que Ya, ya, gracias Pero Vota, Rebón Lo que tú Lo que te dicte el corazón En medio En plan debajo En la sala esa de abajo ¿Cómo? Mentirosa Mira, mira, mira ¡Hostia! ¡Uno! Y se salva Y se salva el perro ¿Se salva? No, yo tampoco Justice Juan Sí, sí, sí ¡No! Se ha salvao Sí, se ha salvao No, 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 en verdad Voy a andar pegadito de alguien Para que no desconfíen Pégate a mí, ya verás Pégate a mí Ya verás que bien te voy a dejar Hijo puta Pégate a mí Si tienes huevos No, no vayáis al botón, eh Ahí me la jugo un poquito Paul podría hacerme la 1340 Pero cuidado ¿Vale? Gente Ha vuelto un globo Con todo el debido respeto Me acabo de encontrar El cadáver de 8 ¿Where is the cadáver? ¿Dónde? El cadáver estaba justo Debajo De la electricidad En donde tú vas a entrar Por el almacén En esa entrada O sea Entras como tipo Para botar la basura En el pasillo Que lleva la electricidad Ahí estaba ¿Sabe que 8 se murió Tirando la basura? Sí Muerte triste Una buena alegría En la parte de izquierda Abajo ¿Verdad? En la parte izquierda De electricidad Casi saliendo De la puerta De electricidad Es correcto Sí Ok Yo la última persona Que vi bajar Para allá Era Juan Yo cuando subí No había ningún muerto Bueno Juanito Ya van dos ¿Eh? Juanito Yo explico Yo quiero explicar esto No No apelir Yo quiero explicar esto ¿Ok? La otra vez Ari le hizo lo mismo Y salí que yo era Así que De hecho una pregunta Tú estabas Cuando yo estaba Al lado de Juan Yo estaba En la parte de arriba De la derecha Juan bajó ¿Te recuerdas? ¿O no? Sí, sí, sí De hecho yo Fui contigo Porque pensé Que no iba a ser nada Antes de que sigan votando Por mí Game over Juan Game over ¿Qué será Juan? ¿Qué será Juan? Tiene que ser Juan 100% O sea como ya Juan Y me había metido A otra lealtad Pero No, no, no Me he votado Afortunadamente van a saber No sé Es como No sé Como que lo he visto Ay, está inofensivo Y como que ahora sea él No, no, no Lo prometo Me gusta Me gusta Afortunadamente Afortunadamente Sabrán si era o no Impostor Cuando me saquen Y van a saber Que Axosser Confiaba en mí Sin yo ser impostor Axosser Va a ser inocente Y Ari Gameplays Está aprovechando El momento exacto Para mandarme a la mierda Siempre hace esto Cuando es impostora Nada Sáquenme Reborn Pero sigan mi legado Y acaben con Ari Gameplays ¿Ok? Perfecto Uy, me da miento Si lo dice así Es que es inocente Es inocente Es inocente No ¿Dónde hay nada de esto? Vamos, vamos Para arriba ¡Ay! ¡Ay! Me he equivocado de botón Ha muerto un niño Un niño ha fallecido A ver, amigos Vale Bien Os cuento No, 8 no ¿Quién es? 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 Yo voto Sí ¿Puedo preguntar? Sí, sí, sí ¿Quién reportó la pasada? No lo sé Esta he reportado yo La pasada ¿Quién ha sido? La pasada ¿Quién fue? Díganlo Si no lo dicen es por algo Pues porque no me acuerdo Yo no me acuerdo No me acuerdo ¿Quién ha reportado el cadáver del anterior? ¿Dices? Yo no Yo he murido el anterior Es que no lo sé Yo no me acuerdo ya Yo no Ha sido Paul Ha sido Paul Ha sido Paul ¿Yo qué? ¿Qué dices? No sé, te pregunto Si reportaste ¿Quién reportó el cuerpo del anterior partida? Necesitamos saber ¿Quién reportó el pasado? Pero el del anterior Yo creo que la cosa está muy clara ¿Vale? A ver Vamos a ver Perdón, el anterior lo reporté yo Aquí El Juan Olas Murió Dejando unas últimas palabras Y además No vamos a respetarlas Fue Comanche Fue Comanche No, tiempo tiempo Comanche está diciendo que fue el último en reportar Ahí les va Si yo subí No había muerto Me topé con Des Y Des quedó ahí Y solo Juan bajó Y está O sea, ya no es Tipo Juan no era Y reportó Sensesuch Es la única otra persona que pudo haber quedado ahí Yo diría que es Sensesuch Ya no te vamos a hacer caso Voy a votar por ti Porque acabas de hacer Yo digo que soy Juan Que son dos cadáveres Que me están un poco calientes Que rías Hay que tener en cuenta Las últimas palabras de Juan Voten por estar dando fundamentos Las últimas voluntades De un muerto Es que no crean algo Pero literal Estoy dando fundamentos Me quieren sacar por dar fundamentos Mira, por una vez en mi vida Voy a confiar en Juan Por una vez Ay, no Están bien bendijos, amigos ¿Por qué? Yo creo que Ari no es Yo creo que Ari no es Porque me pudo haber matado Es tarde Es tarde para eso Es que ni pa' estar muerto sirve Ni pa' estar muerto sirve, Juan Yo no la voté Pues nada Los voy a estar impiando No los vuelvo a ayudar ¡Te vienes conmigo! Me he equivocado de botón, amigos Quería darle a la trampilla Y le he dado a reportar Pero bueno, hemos salido bien de esa Ahora puede ser que nos piden Así de repente Como locos ¡Date al puto botón! ¡Date al puto botón! Ay, me pica la nariz ¿Qué ha pasado? Dale, coca A ver, yo quiero preguntar ¿Aún no tenemos ingeniero? Como manche, suena como borracho ¿Eh? Sí Aún tenemos Yo quiero preguntar ¿No es ingeniero, Paul? Tenemos ingeniero Vale, es que te he visto muy cerca De una trampilla En electricidad Vale, yo A ver Estaba limpiándola Vale, vale Yo acabo de ver a Report Live Salir de una alcantarilla Vale Tú no vas bebido Directamente vas drogao Bueno Yo acabo de ver ¿Eres ingeniero, Reborn? Te acabo de ver ¿Qué coño voy a ser ingeniero? ¿Qué no, coño? Entonces es asesino ¿Pero qué asesino? Vamos a ver Estaba yo haciendo mis tareas ¿Me has visto ir por electricidad? Bueno Es que estábamos todos muy juntos Es que es muy lioso Porque igual ha pasado lo mismo Claro, de eso se trata De complicar la perdiz Dime No sé, tío Vamos a ver Usemos el raciocinio Sí No lo sacamos aquí de eso Si yo fuese el asesino ¿De verdad crees que No te habría matado? Estando los dos juntos Igual no tenías tiempo Pero si nos juntamos todos Muy rápido El cool in the down Estaba ya down ¿Sabes? Ah, o sea Que das por hecho Que sí que tenéis el cool down Ya hecho Claro, coño Pasaron más de 15 segundos Pero si ya has hecho el cool down Quiere decir que eres el asesino Vale O sea, el hecho de conocer El cool down del juego Me convierte en así No, Reborn No hables más Porque es que la están liando Es que la están liando Yo solo diría una cosa Si me echáis ahora Si me echáis ahora Nunca descubriréis Quién es el asesino ¿Cómo que no lo vamos a descubrir Si lo descubrimos rápido? Es que el problema Es que quedamos muy pocos ¿Pero qué es esto? Nunca, nunca, no sé Nunca lo descubriréis Esto en dos minutos Se soluciona Chicos, yo no sé qué hacer A ver Pensad una cosa Quedamos muy pocos Si Hacemos tareas O nos cargamos a Reborn Hay dos opciones El problema es que si no nos cargamos Vale, hagamos tareas Bueno, ok Vale Esquipead Bien Bueno, hay alguien que no ha esquipeado El like se lo lleva a Reborn Me ha votado el impostor Hombre, claro Te votará el hijo puta Sí, sí Te he hecho un citado Mérite a un vigo Mérite a un vigo Qué loco, eh 12, 11 3, 2, 1 Mata 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 Mata, Auron Auron, cabrón Muy bien Pues muy bien Acabo de encontrar a Reborn Justo debajo Donde hace la tarea De destruir asteroides ¿Puedo decir una cosa? Sí Dímelo, dímelo Estaba viendo Justo Porque soy el científico Estaba viendo Los Vitales Y he visto como moría Reborn Y Auron estaba a mi lado ¿Qué significa eso? Eso es bueno, ¿no? Sí, sí Ah, yo digo Si no soy el asasino Eso es bueno, ¿no? Claro, claro Ah, vale, qué susto Yo os descarto a vosotros dos Gracias, gracias Ok, ok, ok Estaba flipando Digo, no me joda El que nos queda es Des No, recuerdo las últimas palabras De mi amiga Ari ¿Y cuáles serán? Escucho una cosa No, no soy yo No soy yo Comanche, qué bot de falso tienes, perro Echemos a Comanche Y si nos Comanche es best Venga, me parece bien No, no Pero ya no vuelvo a reportar Venga, pa' tu casa Con ese nombre que me llevas Pa' tu casita Reportando cuerpo a cuerpo ¿Cuántos impostores hay aquí? Somos cinco, ¿no? Por lo menos Nos quedan dos aún Pero ahora Vamos a quedar uno menos Porque Comanche se va al carré No, no soy yo Ya ganaron Ya ganaron Ya ganaron Ya ganaron los impostores Porque no soy yo Ay, Poliauron No sé Es que ganen los impostores No, yo no voy Yo no voy Pero vota Vota algo Ya está hecho Vale, o sea ¿Quién ganó? ¿Ya tuvo que ganar? Bueno, que Desde la Ouija digo Que los que ganaron Vota Vota Pero vota ya A ver Y... Me cago en la puta Venga ya Amigos Venga ya Por favor Venga ya Oye, ponemos el de la nieve Ponemos el de la nieve Ponemos el de la nieve